Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Luego de que Vanessa Pencote en publicar un video donde rompía en llanto por la eliminación de México en el Mundial y que se los presentamos en un video anterior, el presentador Alex Caffey arremetió en contra de su colega y la tachó de ridícula. Durante la más reciente emisión de Sale el Sol, Caffey y sus compañeros de conducción criticaron a la periodista deportiva de ESPN por llorar tras la derrota de la selección mexicana cuando existen cosas más relevantes en el país. Pues bien lo dijo, ridícula, estamos en un país que está sangrando en otros temas, por lo que de verdad es necesario estar en lágrimas, estar llorando, expresó el también periodista. Bajo este contexto señaló que entiende la emoción que genera el Mundial, pero resaltó que temas como los feminicidios en el país son más importantes que el fútbol. La selección ya sé que levanta pasiones, pero sí me parece muy melodramático, muy ridículo, que pues sabiendo tantos feminicidios, tanta inseguridad, que una nimiedad como esa le saque las lágrimas. Fue lo que dijo Alex Caffey. Tras la eliminación de México del Mundial, Vanessa Pencote subió un video llorando por la eliminación de la selección, donde mencionaba el gran dolor que sentía por esta situación. Tras esto, en su mayoría, el público la tachó de poco profesional y hasta ridícula, pues le dicen que ella está para dar noticias deportivas, no para andar llorando como aficionada. Por su parte, otro sector la tachó de falsa y la acusaron de fingir el llanto para darse a notar y ganar seguidores. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.